Este, vamos a jugar unas partiditas acá con la nueva skin de Leonel Messi, de nuestra queridísima Pulga Vamos a invitarte, Guasi Leonel Messi Cuchatini Por cierto, algo curioso del pack de Messi es esto, mira, ustedes se meten acá Y las dos armas, una se llama Trueno Azul y la otra se llama Pulga Atómica ¿Casualidad? ¿En serio? ¿Casualidad? No lo creo ¿Casualidad? No lo creo ¿Por qué se llama Pulga Atómica? Se llama Pulga Atómica Es un fusil Es chulo, ¿no? Sí, más chulo que no, chulo Eh, únite Así es que No, vamos acá, ¿de dónde se peca? Ah, que el crack se ve Messi aquí, míralo, míralo Uy, la Pulga, uy, la Pulga Encárame, encárame, sí Mirá, ven acá, ¿cómo veis? ¿oíste? Vamos Vení, boludo Vamos acá, ¿de dónde siempre? Aquí en la aldeita esta No, 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 estás loco Vamos acá, ¿dónde marqué? ¿dónde marqué? ¿Dónde coño marcaste, pe? Ahí, ahí, ahí Queda más cerca y... Ah, aquí en Ciudad Salada En donde casi ganamos nuestra primera partida No, sí, que Pueblo Sal otra vez Mira, se llama Pueblo Sal ¿Cómo que se llama el de Forne? Se llama así, ¿no? Pueblo Sal Eh... Algo así Mira, mira, escuchen, gente Escuchen, escuchen, escuchen Vamos para acá Viste, vamos para acá Pará la bola, escucha, escucha Ya, espérate, eh Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Increíble, loco Pague totalmente la pena este pack Nah, es brutal Pará, pará Yo también me lo tengo que comprar, de verdad Prefiero tener esa skin a tener todo el pase No importa, no importa Escucha, escucha, vamos a ver, vamos a ver Yo defiendo acá Es que yo defiendo acá Yo defiendo acá Vamos a pegar el ascensor ¿Qué otro tiene? Nah, espectacular A ver... ¿Eso es imposible? No Saqueando Ataria Saqueando Ataria Epa, bro Epa, pero está mucho mejor Está mucho mejor que lo que hayamos escuchado en Codmobile No hay diálogos, ¿no? Sí, los de Codmobile están mucho mejor que los de Codmobile No sé cuáles son los de Codmobile, pero... O sea, los primeritos, primeritos que salieron Es que aquí, o sea, aparte que te habla, te marca y te dice Yo pensé que nada más había mandado cuatro audios y ya Y no se escucha como audio-audio, se escucha mejor, pa' Yo cubro acá Yo cubro acá, me encanta, me encanta ¿Qué? Yo cubro acá Espera, este es el mejor, este es el mejor Pará, pará Pará, pará Pará, pará Buah, está muy bueno eso Hay uno que dice Che Hay uno que dice Che Hay una mochilita aquí Hay uno que dice Che No mochilita aquí, si lo quiere A ver... Soltar... ¿Y aquí? Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Nos juntamos acá Nos juntamos acá Hay una que dice Che Mira el helicóptero aquí Fusil marcado Fusil marcado Fusil marcado ¿Qué? Qué brutal Marcado Tipo las armas Uh, las armas de Poguas No, hijo de puta Era nada, eran dos contra uno Por lo menos, por lo menos me lo llevé Me lo llevé Me lo llevé Me lo llevé Pareciera ¿Cuántos? Veinte bolos Vámonos Manico, que coquero le metí Y dice Plum, plum, plum ¡Vamos! ¿Cuántas plata me das? Cuarto uno Probablemente X Es padre Vamos a invitar a... Tu primo ¿O no? Yo lo escribí pero no me respondió Me maté a uno, hijo de puta Hijo de puta Esta gente hija de coño de madre Coño de madre Gente de coño de madre Gente de coño de madre De pana El culaca es de nosotros El culaca es... ¡Qué falso! El culaca es de nosotros Los tiros a la cabeza son demasiado pajeros, maricola Derecha No, no, izquierda Izquierda full Izquierda full Derecha Izquierda, 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 izquierda Están en la derecha Medio Están en el medio Le quité el escudo a uno No veo, no veo, no veo Me aturdieron Se en el escudo uno, se en el escudo uno Se en el escudo uno aquí Ah, man, me... Me ruccionaron los dos Ahhh... Joder... Porra Vamos a jugar Loco, yo voy de un lag Igual... No, vale, pero porque íbamos también y de repente esto es la... Tienes un tipo cerca, tienes un tipo cerca. Te está llegando, te está llegando. ¿Qué ven? ¡A tu puta casa! ¡Imbécil! ¡Oda! Me partí ese culo, mano. Se lo dejé roto en 27 pedazos. Mano, así es, así es. Ah, ok. Ahora no me vas a guardar las cosas. Increíble. No sé si fuera el latido. No sé si fuera el latido. Mochilita aquí. Vente, 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 vente. Si me tiro estimulante puedo correr. Espérame. ¿Estás aquí atrás? ¡No! ¡Haz aquí atrás, metro! Bien. ¡Joda, perro! ¡Hay otro, hay otro! Estaba ahí enfrente. ¡Nada, huevo, nada! Nada, fallé, muchos tiros, fallé, muchos tiros. ¡Mierda, revienta ese tipo! ¡Ven acá! ¡Ante que venga, ante que venga! No, 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 no. ¡Ah, me vendiste! ¡Qué vendida más grande me acabas de hacer, loco! ¡Gracias!